...que vino como testigo de la luz, pero no era en la luz sino aquel que había de dar testimonio de ella. Aquí, su nombre era Juan, aquí, con el mar de Tiberiades allá al norte, al sur Jerusalén, al este y al oeste las montañas, el desierto, este era su escenario natural, un vado en el Jordán. Aquí, inmerso en las aguas del río hasta la cintura, Juan es apenas una silueta inmóvil. Allá enfrente, en la ribera del este, expectantes atónitos, hay seis hombres que le contemplan y no dan crédito a lo que ven. ¡Qué feo es! dice uno. Parece un bicho, efectivamente, Juan. Es alto, cejijunto, peludo, enorme, lleno de barro, limo, algas, cangrejos, le cuelgan por todas partes, incrustadas de patitas de la angosta las espesas barbas y, sin embargo, con los últimos rayos del sol y el desierto al fondo, su figura adquiere paradójicamente un relieve majestuoso. ¡Gracias!